Bueno, está un poco oscuro, pero esto es un video para que conozca el apartamento, ¿sí? Este es un cuarto con su closet, ese de ahí es otro cuarto que pues casi no se ve porque está muy oscuro. Vamos a ver si puedo abrir esta ventana. Este es el closet, esta es la habitación. Este es el baño. Zona de lavado. Y acá tiene la cocina con su mueble, extractor, estufa, sus cajoncitos. Y este es el espacio de la sala comedor. Acá tiene pues, acá donde sales, un segundo piso, estas son las escaleras. Y este es el vecindario. ¡Gracias! ¡Gracias!